Lo informamos aquí en días pasados, en días pasados retomamos la información oficial de la Comisión Federal de Electricidad y según datos oficiales de la propia Comisión Federal de Electricidad para el sector doméstico las tarifas eléctricas durante el año pasado registraron un aumento de 4.8 por ciento Eso significó que el año pasado fue el primero que hubo un ajuste a la alza desde 2015 y hasta diciembre de 2018 De acuerdo, insisto, estoy citando datos de la propia Comisión Federal de Electricidad señala que durante enero de este año los usuarios pagaremos 0.83 centavos de pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts hora para quienes tienen la tarifa de consumo básico Sin embargo, esta cifra representa un alza de 0.035 pesos es decir, 4.8 por ciento en comparación con los 0.79 centavos de peso por kilowatt hora que se habían mantenido durante el sexenio pasado Al comparar la tarifa de este mes con la de enero de 2019 el aumento, insisto, fue de 4.4 por ciento Si subió la luz para la tarifa básica lo mismo ocurrió con el consumo intermedio ya que pasó de 0.95 por cada uno de los siguientes 65 kilowatts hora a cero, a un peso O sea, se pagaban centavos y ya se paga un peso En el caso de la tarifa excedente se mantuvo por 48 meses en 2.8 pesos por cada kilowatt hora adicional al básico y al intermedio Miren, nos han hecho también muchas preguntas con este asunto de la luz porque nos preguntan Oye, Roberto, ¿por qué dice el presidente que la luz no bajó y mi tarifa de luz, mi recibo de este bimestre si llegó más alto? Bueno, por esto Porque sí hay un incremento Dice Manuel Barlet El célebre Manuel Barlet, director de la CFE El presidente que no ha subido en términos reales Cuando dice no ha subido en términos reales es esto A ver, entendámoslo de una manera más clara El presidente y el director de CFE y este gobierno tienen ya muy clara la línea de comunicación en el sentido de nunca aceptar que hay un incremento Entonces la forma de entender que nos están anunciando que si hay un incremento mínimo es cuando hablan de incremento en términos reales ¿Sí? Que es por debajo de la inflación Aunque este incremento no está por debajo de la inflación está por encima de la inflación como un punto porcentual arriba de la inflación Porque es 4.4% Este Pues ahí está, ¿no? Son datos de la CFE No son mis datos, son datos de la CFE ¿Cuál es el tema? Que en invierno hay en algunas en algunos hogares un poquito más de demanda de en los hogares donde tienen calentones por ejemplo de energía eléctrica hay un poquito más de demanda Hay casas que tienen boilers eléctricos Funcionan con luz, no con gas Bueno Se necesita más agua caliente en las mañanas frías y sube un poquito el consumo Si se pasan del rango Este Empiezan a cobrar la tarifa excedente que es más cara que la que está subsidiada Es una complejidad el asunto de la tarifa de luz De verdad Este Difícil Es muy complicado entenderla Muy, muy complicado entenderla Hay que ser Ingeniero, químico, matemático, físico, biólogo, astrofísico para entenderle a la tarifa de la CFE Pero en términos generales subió pues según datos de la CFE Espero que haya quedado explicado en lo posible Vamos a pausa Volvemos con más Música 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 ¡Gracias!